hola a todos y todos como están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo estamos aquí con las noticias de overlock bay y sobre la actualización que llegará el día de mañana como sabrán wonder wars studio es el equipo que se encarga de overlock bay tienen una cuenta de twitter donde nos están informando cada día sobre las nuevas actualizaciones que están por venir y en estas últimas semanas han estado mostrando imágenes mascotas nuevas casas vídeos incluso de la nueva isla que está por llegar así como muebles con temática de océano los cuales serán en total 80 muebles con estas temáticas también nos han mostrado nuevas casas las cuales las podemos rentar dentro de la isla además que están decoradas totalmente ya no necesariamente que las decores también tendremos un nuevo hotel llamado perlas del paraíso el cual posiblemente sea como el hotel que tenemos actualmente en la ciudad central en el mapa central ya que las personas que tienen el pase de poder vivir en el hotel en el edificio que vale totalmente de robots y sea otro de los beneficios para las personas que tienen ese gameplay también posiblemente tenga un cuarto especial que sepa de gemas para las personas que no pueden tener robots y lo cual por eso no diga que es para los datos al igual que podrás comprar una casa y personalizarla a tu gusto al igual que también tendremos un parque de diversiones en la nueva isla y en esa misma parte podrás encontrar una nueva disco o también llamada club nebula donde podrás disfrutar momentos de tus amigos y para las personas que son yepi en el juego tendrán salas exclusivas para ellos también tendremos una nueva herramienta la cual nos ayudará a encontrar tesoros escondidos que estos mismos posiblemente sean la nueva moneda que podamos canjear en los siguientes también lo que muchos pensábamos de que el submarino iba a ser un medio de transporte en esta actualización pues fue cierto ya no lo han confirmado y éste nos llevará a la nueva tienda que de mascotas que está sumergida debajo del océano en la cual podemos encontrar 25 nuevas mascotas en esta misma imagen podemos observar tres nuevas mascotas la cual es un candrejo un caballito de mar y un delfín al igual que también tendremos una meluza de mascotas también en un comentario nos habían confirmado que íbamos a tener una sirena de mascotas al igual que un pequeño y tierno loro pirata algunos se preguntarán que otros tipos de mascotas llegaremos a tener en este juego posiblemente puede que añadan un tiburón una tortuga una rana una estrella de mar incluso una mascota de coral una una mascota palma posiblemente añadan las mascotas que ya habían quedado desde hace mucho que iban a meter el juego antes de que saliera o se lanzara el juego como era la mantarraya la foca el pulpo y el ajoloto también ya nos han mostrado cómo será el mapa de toda la isla completa tendremos algunos carteles y aquí pueden observar cada punto de la isla además de que el juego se estará actualizando cada viernes de este mes también te invito a que te suscribas a mi canal activar la campanita notificaciones le des like y compartas el vídeo con todos tus amigos así me apoyarían mucho así que estén detenidos al canal porque estaré subiendo sobre esta nueva actualización cuando salga nos vemos en un próximo vídeo bye